Con el fuego que quema la tierra Envolventes miradas Suben ondas la noche celeste Vaporosa y lunar Con el fuego que quema la tierra Envolventes miradas Suben ondas la noche celeste Vaporosa y lunar Echa leña, echa leña, echa leña Volver o echarleña, echarle más Que en el horno madure el ladrillo Con su língua metal Echa leña, echa leña, echa leña Volver o echarleña, echarle más Que en el horno madure el ladrillo Con pernura sola Echa leña, echa leña, echarleña Ponero hecha leña, hecha del mar Que en el horno madure el labrillo Con sonido a ventar Hecha leña, hecha leña, hecha leña Ponero hecha leña, hecha del mar Que en el horno madure el labrillo Pon ternura solar 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 Gracias.